Hola, bienvenidos, estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a este canal, ALXPOWL111, un canal de los muchos canales que lo hay en YouTube. He elegido hoy este paisaje para saludaros con Rex. Rex, mira, ahí tú estás también en vídeo. Saluda a los suscriptores, a los mejores suscriptores del mundo. Hemos llegado a 13.003 suscriptores a este canal. Y vamos adelante. Este es la barca de Bejer. Tiene una forma como una barca. Y aquí hay algunas palmeras muy bonitas. Bastante altas. Muy bonitas. Y a este lado también es el Ventapinto. Ventapinto y a su lado Ventabatato. Así que os agradezco muchísimo a todos, todos mis suscriptores. Suscriptores. Sois los mejores. Los pasados, presentes y futuros. Suscriptores. Los mejores suscriptores del mundo. Y ahí está la parada de autobuses que va a Sevilla. Vale, pues ahora Sevilla capital, capital de Andalucía, España, en España. Voy a cerrar este corto vídeo. Y otra vez os agradezco a todos mis suscriptores. A los mejores suscriptores del mundo. Vamos por 14.000 y por adelante. Hasta la próxima. Y saludos a todos mis amigos. Aquí hay un poquito de ruido. Está en el lado de la carretera. Aquí muy cerca. Tengo, por supuesto, un vídeo. Oponopolo de la carretera. Y este es Gómez. Autobuses Gómez. Gómez. Vale, pues saludos a todos mis amigos. Y vamos adelante. Adelante.